Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de bachiller del tema cinética química de la asignatura de química. La enuncia dice así, el agua oxigenada, pero el oxígeno de hidrógeno, se descompone produciendo agua y oxígeno jaseoso, según la reacción, pero el oxígeno de hidrógeno para dar agua y oxígeno. La siguiente gráfica fue realizada a partir de datos experimentales y muestra la variación de la concentración del agua oxigenada en función del tiempo. ¿Cuál será la velocidad en medida de descomposición del agua oxigenada en los intervalos 1, 2 y 3? Y lo primero que vamos a hacer es definir la velocidad media. La velocidad media es igual al coeficiente estequiométrico del perióxido de hidrógeno, que en este caso es 1, por la variación de la concentración del perióxido de hidrógeno entre la variación del tiempo. Para la zona 1 tenemos que la concentración final es 0,5 y la concentración inicial 0,2. El tiempo en la concentración inicial es 0 y en la final 10, es decir, 10 menos 0. Y esto es igual a menos 0,03 mol partido de litro por minuto. En la zona 2 tenemos que la velocidad m es igual a la concentración final que es 0,3 menos la concentración final de la 1, o sea 0,5 entre el tiempo en el que se da la final 20 menos inicial, 10. Y esto es igual a menos 0,002, o sea solo un 0 que se me ha ido. 0,02 mol partido de litro por minuto. Y ahora vamos con la última sección. Velocidad media es la final que es 0,2 menos la anterior que es 0,3 o un tiempo de 30 minutos menos el anterior. Y esto es igual a menos 0,01 mol partido de litro por minuto. Y hasta aquí el ejercicio resuelto. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicio, visitar y seguir. Muchas gracias. 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 Gracias.